¿Cómo se atreven a asegurar cosas y a comentar o confirmar cosas que no son? Ojalá hablas de su canal también para que no queden como mentirosos. Bendito Dios, hoy, ahorita hace rato, ya oficialmente también en la plataforma Spotify, la música de Julián Álvarez Norteño Banda, ya está oficialmente como tiene que ser, a través de la compañía, música legal, música con los permisos y con todo lo que tiene que ser, el paso a paso lo que se tuvo que realizar y bendito Dios, ya es algo que podemos cantar como una victoria más de Julián Álvarez Norteño Banda, que empiezan a realizar las herramientas a nuestras manos, herramientas de trabajo y hoy festejamos, estamos contentos, de verdad lo digo, estamos contentos porque ya están todos los discos. Los discos en Spotify ya. Todos los discos en Spotify ya están, siguen las siguientes, siguen las, siguen las pruebas, y ahora se va a hacer la redundancia, lo que sigue son las próximas o las siguientes plataformas y pues esperamos que también sea pronto, cada plataforma tiene sus reglas, otras tienen nuevas actualizaciones que tenemos que nosotros generar para nuestras producciones anteriores, todo lo que ya tenían antes, ahora tienen una modificación, ya no lo hicieron saber, entonces vamos a actualizar eso y ya en su momento pues irán para arriba también. Bueno, ese era el motivo de poder informarles a todos ustedes, a los medios de comunicación, gracias, oiga, hemos recibido las felicitaciones de muchos de los amigos, colegas, gracias, de verdad. Ahora sí, oiga, es oficial lo que está en Spotify, ya es oficial, si les aparece ahí luego, entonces si van y checan hasta abajo, aparece como Julio César Álvarez Montelongo, bajo licencia de... Universal. Universal, Universal Music Group, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora sí, bendito Dios, oiga, bendito Dios, ahí vamos, poco a poco nos desesperamos y la pregunta, repito, lo que fue la pregunta del fin de semana de por qué se estaba bajando, la música que se bajó era la música que estaba ilegalmente de gente que dijo, bueno, ya se liberó Julián, bueno, vamos a subir la música de ellos y todo eso se tiene que ir recortando, van a seguir habiendo canales que van a seguir, que se van a penalizar, digo yo, de alguna manera, les van a tomar la música y lo comento así tal cual, porque también creo que quien tenga que bajar, lo que tenga que bajar, bájelos antes de que les peguen strike, antes de que les marquen, este, ¿cómo se llama? Alguna... Penalización. Penalización, no sé de qué manera le irán a manejar la compañía y nosotros mientras festejando. Bendito Dios, ya nos pueden encontrar a Julián Alvarez Morteño Banda en Spotify y si Dios permite, unos días más, este, ya la música nueva de Julián. ¡Sale!